El autor del celular Sé que te vale mi opinión ¿Qué le parece de hecho? ¿Qué le parece de hecho? Sin mi amor ¿Qué le parece con mi soy icono? ¿Qué tal te va sin mí? ¿Qué es esto? ¿Qué te van a hacer? ¡Tripa Miki! ¡Aquí está, amigo! ¿Dónde está la tripa Miki? La tripita, la tripita. ¿De qué es la tripa? De cerdo. Gracias. Vamos en Tengo o vamos a pie. Es de cerdo la tripita que tiene la señora. La tripita. La tripita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!